bajo el manto de maría 11 de mayo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén todos los actos de la vida de la virgen estuvieron orientados hacia dios todo lo hacía por su hijo y para su hijo pero como su hijo era dios todo en su vida empezaba y terminaba en dios podemos decir nosotros que dios es el móvil de nuestros actos nuestros actos se dirigen a dios cuanto hagamos en esta vida debe tener su proyección en la vida eterna ya que esta vida terrena no tiene sentido en sí misma sino en cuanto es preparación para la vida definitiva por tanto sepamos que todo cuanto no hagamos por dios se pierde y no tiene mérito para la vida eterna madre cuyo ruego poderoso es gracia y bendición ruega por nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte reina del cielo alegrate alegrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de jesucristo nuestro señor amén acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado solo y desamparado dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría se la salvación del alma mía dulce corazón de maría se nuestra salvación así sea